Déjame vivir Ya he escuchado esto antes Le llaman rencar Si me preguntan a mí qué se escucha cuando uno le pone play a algoritmo creador Creo yo que es, en cuanto a estilo, es una suerte de rock alternativo Con mucha influencia, mucha mezcla O sea que es explorar, trabajar por canciones Trabajar qué necesita la canción, qué arreglo necesita O qué concepto se está trabajando Todos los días pensaba que no iba a llegar El proceso de grabación del disco fue Primero configuré como la parte principal, digamos, la idea, los demos en mi home studio Después de eso con un amigo que tiene un estudio más armado Comenzamos a grabar el disco por parte Y ese proceso fuimos trabajando canción a canción Fuimos escuchando, se puede hacer esto, se puede hacer esto, otro Finalmente fue un trabajo en conjunto con él El resultado fue muy satisfactorio Las tres canciones que creo yo que definen el disco El primer tema que se llama Monguetún Que viene el Mapudungún, Renacer Que engloaba ese concepto que necesitaba yo Que no era exactamente reencarnación Sino que era como el renacer, de vivir de nuevo Y también a partir de eso el segundo concepto que es de la canción Calma por favor Que es la necesidad de nosotros quizás de trascender, de significar algo Y el otro tema creo yo es el que le da también el título al disco Alboritmo creador El encargado del arte del disco fue un amigo que vive en Australia Se llama Marcus Miller Nos hicimos bien amigos Entonces yo le hice ver mi inquietud Del arte del disco que incitaba algo Una especie de maquinaria Porque todo esto del algoritmo creador Tiene que ver con eso Con el tema del algoritmo De una maquinaria que opera Que nosotros no podemos ver Y justamente salió esa fotografía Editada que él montó Y me encantó O sea fue justamente lo que quería El tiempo no regresa a mí El tiempo no regresa a mí Hay algo más que esto Me atrevo a decir Que se puede